Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este seminario en el que vamos a explicar el menú gestión de apuntar. Para aquellos que sea la primera vez que atienden un seminario de estos, voy a compartir mi pantalla con ustedes en un momento. Si en esta barra que ven ahí en negro se va a colocar en la parte superior de su pantalla. Si en algún momento tienen problemas de sonido, hagan clic en donde pone audio. Y nada más. Voy a empezar. Si quieren preguntarme alguna duda, pónganlo en el chat. Si puedo contestar durante el seminario lo haré. Y si no, pues al final del seminario pasaré a un tiempo de preguntas y dudas que puedan mantener. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a compartir. Voy a compartir ya mi terminal con ustedes. Bien. Los clientes de Interactive Brokers van a tener dos herramientas para trabajar con nosotros. ¿De acuerdo? Si nos vamos a conexión, en conexión ven que está la TWVS con la última versión, que es la que recomendamos que se descarguen. Tienen también la WebTrader. Y esto es, digamos, que esta parte izquierda del menú es la parte de negociación. La parte de gestionar la cuenta es aquí, es el menú gestión de cuenta. O sea, que ahora lo que voy a explicar es cómo pueden gestionar su cuenta con esta herramienta. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos clic aquí. Introducimos el número de usuario y contraseña que habremos creado durante la solicitud. Un segundo. Muchos de ustedes tendrán una tarjeta de coordenadas. Yo tengo el dispositivo en mi móvil. O sea, que cuando entro en el menú gestión de cuenta, pues, me llega un mensaje a mi móvil. Simplemente tengo que poner mi huella dactilar y en ese momento se conecta. Si no funciona, como por ejemplo ahora conmigo, lo que hacemos es hacer clic aquí. Si no recibimos el mensaje, entonces me da un código que es el que escribo en el móvil y ya es cuando puedo escribir el código que se genera y estaremos ya dentro. ¿De acuerdo? Vale. Esto para aquellos que lo tengan en su móvil. Si es una aplicación que se pueden descargar, si no, pues la tarjeta de coordenadas. Esto lo que les da es una capa de seguridad a su cuenta. Bueno, ya estamos dentro del menú gestión de cuenta. ¿De acuerdo? Esta es la pantalla de casa. Siempre que… Si están ustedes moviéndose en nuestra plataforma y quieren… Voy a intentar hacer esto… No. Si quieren moverse… Si quieren volver a esta pantalla en cualquier momento, si están moviéndose por el menú, es simplemente aquí en este icono de esta figura en rojo que nos lleva a casa. Yo estoy trabajando ahora con una cuenta simulada, con una cuenta demo, con lo cual no tengo ninguna posición ni ningún extracto. Pero bueno, eso no impide que les explique cómo funciona. Entonces, para aquellos que sí tengan posiciones, aquí tienen un resumen del balance de su cuenta, lo que tienen en acciones, en futuros y aquí sería lo que tienen en CCDs y metales. ¿De acuerdo? Aquí serían los requerimientos de margen y aquí serían los disponibles. Esta información se actualiza sola o ustedes la pueden actualizar cada minuto. Ahora mismo, por ejemplo, no me la deja actualizar. Tengo que esperar para actualizarla. De todos modos, si quieren hacer seguimiento de sus requisitos de margen, etcétera, es mejor hacerlo a través de la TWS. ¿De acuerdo? Porque aquí siempre van a tener ese tiempo de retraso cuando la TWS, fíjense, ya lo puedo actualizar. Cuando la TWS siempre constantemente a tiempo real no tienen que actualizarlo, no tienen que esperar. ¿De acuerdo? Bien. En posiciones, pues exactamente igual. Yo no tengo nada, pero si tuviera, pues aquí aparecerían sus acciones, su divisa, etcétera. Exactamente igual que en el menú, en el icono de cuenta en la TWS. Es importante que vean estas tres pestañas que tenemos aquí. En asuntos pendientes tienen eso, cosas que están pendientes. Yo esta mañana he creado una notificación de envío de fondos y está pendiente porque el sistema no ha recibido todavía los fondos, con lo cual, pues aparece ahí como un asunto pendiente. ¿De acuerdo? Si tuvieran cualquier otra notificación, también saldría aquí. ¿De acuerdo? Si tuvieran que, imagínense, actualizar cuando se hubo que actualizar los datos fiscales, etcétera, pues todo esto aparecería aquí. Si resulta que han hecho esto, pues como yo esta mañana y resulta que ya no quieren hacer la notificación, simplemente harían clic en cancelar. Pero bueno, ya lo veremos por otro menú. Mensajes. Yo ahora mismo aquí no tengo ningún mensaje, pero básicamente aquí en mensajes van a tener notificaciones que puedan recibir. Pues imagínense que si cambiamos tarifas o si, pues como se cambió los requerimientos de margen con el tema de Brexit, pues se ha comunicado a los clientes aquí. Y sobre todo, tendrán las respuestas a las preguntas o los piques que ustedes creen en centro de mensajes. No voy a hacer clic aquí porque me llevaría a donde quiero ir al final, con lo cual no lo voy a hacer ahora, pero básicamente aquí tendrán las respuestas de las preguntas que hagan vía email o pueden desde aquí enlazar con centro de mensajes y allí también tendrán las respuestas. Y en acciones corporativas tendrán las notificaciones referentes a las acciones que tienen ustedes en cartera. Si van a cobrar un dividendo, lo tendrán aquí. Si resulta que la empresa en la que ustedes tienen acciones hace un split, lo tendrán aquí. O sea, que todo lo referente a las acciones que tienen en cartera y que requiera muchas veces simplemente una notificación, como el caso de dividendos, pero a veces las empresas dan la opción de que ustedes, en vez de coger el dividendo en forma de efectivo, lo cojan en forma de cuenta o de acciones, pues aquí tendrán esas comunicaciones y aquí tendrán la forma de optar por ello. O sea, que, por ejemplo, a veces las empresas dan la opción de coger acciones en vez de efectivo y muchas veces ya es por defecto. Y si quisieran cambiar esa opción por defecto, pues simplemente lo hacen ahí. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí aparece el nombre de la cuenta y el número. Hemos introducido, ¿no? Hace mucho lo que se llama la partición de cuentas. Ya lo explicaré más tarde cómo lo hacen. Pero básicamente significa que ustedes pueden crear nuevas cuentas dentro de la misma cuenta. Con el mismo clave de usuario y contraseña crean nuevas cuentas, pues si quieren tener diferentes estrategias, etcétera. Entonces, aquí les saldrían, yo solo tengo una, pero les saldrían todas, o sea, que la escogerían. O si quieren que parte de su cuenta la maneje un asesor o una agencia de valores, pues también pueden crear esa separación, esa partición y también lo tendrían aquí. Fíjense que aquí aparece que se muestre por el nombre. También puede aparecer simplemente por el número de cuenta y puede aparecer por el alias. El alias, a menos que el alias es el nombre que ustedes le pueden dar. Si no le dan ninguno, el sistema genera el número de cuenta y nombre. Pero bueno, esto lo pueden cambiar y ya les explicaré cómo hacerlo. Aquí tengo dos cuentas porque, bueno, mi cuenta es muy antigua y antes, pues, se generaba, se creaban dos cuentas, una simulada y una real. Ahora ya saben que simplemente entran en la TWS y escogen el negociar en real o en simulado. ¿Bien? Bueno. En ayuda, esta ayuda la tenemos en cada pantalla y en cada pantalla lo que hace es explicarle qué significa cada una de las pantallas o de los menús o de las opciones que van teniendo. ¿De acuerdo? O sea que, por ejemplo, aquí se está explicando lo que es la página de inicio, lo que les expliqué del sumario, posiciones, asuntos pendientes, mensajes, acciones corporativas. Está de momento en inglés, pero, bueno, si se maneja en inglés o simplemente cogen esto, lo copian y lo pegan en Google, pues, probablemente tendrán una traducción no muy buena, pero sí suficiente. ¿De acuerdo? Eso en ayuda. Y en referencia, pues, lo que hace es mandarles a nuestra página web en la que, pues, igual que antes, lo que van a tener es un menú de ayuda de todos los menús que tiene el menú gestión de cuentas. Pero, bueno, ya lo veremos. Eso simplemente… Y, de nuevo, también está en inglés. Pero, bueno, les parece que hay como preguntas y respuestas. Esto está hecho como un poco con una base de datos de preguntas más frecuentes. Voy a cerrarlo. Y ahora vamos a seguir. Y aquí el siguiente icono que tenemos es… Vamos a volver aquí a… Carson, ¿vale? El siguiente menú que tenemos es negociar. Tenemos la opción del QuickTrade y del WebTrader. Ahora, el QuickTrade es muy, muy, muy sencillo. Le va a servir solo… A ver si funciona. Le va a servir solo para dar órdenes muy, muy, muy simples. Con lo cual, pues, realmente, si quiere un entorno sencillo, pues, es mejor el WebTrader y, si no, la TWVS. ¿De acuerdo? O sea, que, bueno, que ese es el QuickTrader. Ya ven, es muy sencillo. Es incluso más sencillo que el WebTrader o muy similar. Entonces, aquí ven que, aunque tengan para negociar todo, acciones, opciones, etcétera, por ejemplo, en tipos de órdenes, pues, no están todas las que tenemos en la TWVS. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a intentar volver para atrás. A ver si me dejan. O sea, que yo, desde luego, no les recomiendo que entren aquí en negociar ni en el QuickTrader ni en la web a través del WebTrader aquí, sino que vayan por nuestra página. Ahora vamos a ir a informes. ¿De acuerdo? Esto… Aquí en informes van a tener ustedes, cada día, un informe de todas las operaciones que han realizado, un extracto, confirmación de operaciones, etcétera. Yo le recomiendo a todos los clientes que generen y que creen sus propios informes. Vamos a explicar ahora cómo hacerlo. Por ejemplo, en informes de actividad tenemos, básicamente, extractos y tenemos consultas flex. ¿De acuerdo? En confirmación de operaciones exactamente igual. También tenemos consultas flex y extractos. Vamos a empezar por extractos. La primera pantalla que tienen le va a aparecer en extractos una serie de opciones. O sea, que tenemos el extracto predeterminado. Estos son todos creados por nosotros. Digamos que ya vienen así, estándar. Tenemos el resumen MTM, que significa Market to Market. O sea, que es el resumen de toda su cartera contravalorado a mercado. El resumen del… Pues, pérdidas y ganancias realizadas. ¿De acuerdo? Y aquí es el de… Está traducido como mercaderías, pero es lo que es comodities, que es futuros. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el antiguo informe que teníamos completo, simple o un resumen. Yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que creen ustedes un informe. O sea, pueden escoger cualquiera de ellos. Entonces, no pasa nada. Podemos escoger el mercado o tu mercado, por ejemplo, un mercado. Y, pues, pueden escoger o diario. Y si escogen diario, pues escogen el día. Aquí pueden ir hacia atrás. Ya ven que podemos ir hasta enero de 2014. Pueden escoger personalizarlo por rango de fechas. ¿De acuerdo? Y exactamente igual podemos irnos hasta el 23 de enero de 2014. Podemos escoger desde un año hasta la fecha. O sea, que en este caso, pues, desde el 2006 hasta ahora. O sea, de lo que es el año natural. Y podemos escogerlo por meses. Y aquí, pues, igual me saldrá enero de 2014. O sea, que aquí saldría todo el extracto mensual. El formato. Este es el formato web, que es el que yo le recomiendo porque es más interactivo. Pueden ustedes abrir las pestañas, etcétera. Pueden hacer un PDF o pueden hacer un Excel. Y pueden hacerlo en diferentes idiomas. Lo vamos a dejar en castellano. Voy a hacer, por ejemplo, este no va a salir nada porque yo no tengo operaciones. Pero van a ver ustedes un poco todos los campos que hay. De todos modos, les voy a remitir a la guía. Que aunque está en inglés, sí que les va a servir. Bueno, aquí, como no tengo nada, pues, nada sale. Pero digamos que al sacarlo en este formato web, pues, pueden ir interactuando con estas flechas. Como yo no tengo nada, pues, eso, sale todo a cero. Pero aquí saldrían, pues, todos sus valores. Y el valor en mayo, en junio, el cambio y el valor que tiene de mercado. Lo que yo les recomiendo es personalizar los informes. De todos modos, vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí ya una pestaña de ejemplos. Les voy a decir cómo llegar aquí. ¿De acuerdo? Perdón, estamos en nuestra pantalla en español. Vamos a formación y en formación, bueno, ya conocen que aquí pueden ver los seminarios web grabados, aquí los vídeos. Y aquí estamos en documentación. Esto es documentación y aquí tienen ustedes todas las guías. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora mismo, aquí en donde pone report sample, lo que tengo es la guía de informes, que es esta guía. ¿De acuerdo? Y lo que he hecho simplemente es hacer clic en línea. Y lo que tengo es esto. Esta es la guía. Les recomiendo a mí en particular, no me funciona. Hay algunas cosas en nuestra página que en Safari no van bien. Yo utilizo Firefox, pueden utilizar cualquiera. Pero a veces en Safari como que se mueve la pantalla, etcétera. Entonces, aquí yo he ido ya directamente a ejemplos, que es aquí. Pero al principio, si van a casa, van a tener esto y simplemente hacen clic en ejemplos. Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo Activity Statements. Entonces, aquí tendrían todos los… Eso es todo lo que yo les he explicado. ¿De acuerdo? Tenemos un ejemplo para cada. O sea, que tenemos, por ejemplo, el de por defecto de una cuenta individual, una cuenta de asesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y un mercado a mercado, de las pérdidas y ganancias realizadas y lo que les decía, el legado por completo y el legado simple. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir, por ejemplo, al primero. Y esto es todo lo que saldría. ¿De acuerdo? Fíjense todas las pestañas que tenemos. Entonces, saldría la información. Saldría el valor. ¿De acuerdo? Aquí este sí se ha creado con una… No con una cuenta real, pero bueno, aquí sí hay operaciones. Y aquí fíjense cómo sale la comparación de este cliente. Aquí sería, pues, a mercado. O sea, que saldrían todas las acciones que tiene el cliente, la cantidad. Este cliente en concreto no ha cambiado, tiene exactamente lo mismo. El precio al que compró. No, el precio al que compró, no. El precio del anterior informe, el precio actual. Y, bueno, ven cómo aquí lo que va ganando, perdiendo, etcétera. O sea, que si ustedes quieren ver, por ejemplo, estas son las pérdidas y ganancias, las realizadas y las no realizadas. O sea, que aquí vemos que este cliente en concreto no ha vendido nada. Pero si queremos ver lo que no ha realizado, esto es lo que hace es comparar, si lo hiciera, pues, la pérdida y la ganancia que tendría por cada valor. ¿De acuerdo? Y así con todos los informes de efectivo, cómo empezó, lo que vendió, lo que compró, en diferentes divisas. O sea, que fíjense que este es el menú, lo veíamos aquí. Este sería el informe predeterminado. Y este, ¿qué harían ustedes en su cuenta? Y este sería el aspecto que tiene. O sea, que fíjense que hay muchísima información. Puede que toda esa información sea de su interés. Puede que no. Y ahí es donde vamos a lo que les explicaba de personalizar informes. Vamos a hacer clic aquí en personalizar informes. Entonces, simplemente puede crear uno nuevo o simplemente puede uno de los… Estos son informes que yo ya he creado antes. Simplemente podría escogerlo y editarlo, añadiendole campos. Vamos a crear un nuevo y vamos a poner test 5, porque seguro que no lo tengo. Entonces, aquí, por ejemplo, imagínense que test 5 lo único que quieren ver es las operaciones que han realizado y el informe de efectivo, que efectivo tiene los intereses de vengados, por ejemplo. Y las posiciones abiertas, por ejemplo. Y imagínense también el resumen… Bueno, esto no, es complicado mucho. Vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo? O sea, que tenemos esos campos. Aquí tienen campos opcionales que también pueden escoger. Por ejemplo, los cargos de CDS, etcétera. Pueden incluir o no incluir pérdidas y ganancias realizadas y contravaloradas al mercado. Eso, pues eso, si ya lo han realizado, pues ya no importa mucho. Pero, bueno, si quieren pueden escoger las dos, solo una o ninguna. Yo voy a escoger ninguna. Y vamos a dejarlo en extracto de actividad. Pero, bueno, pueden cambiar y poner como quieran e ir probando. Pueden escoger la cuenta. Yo aquí solo tengo una, pero podrían escoger más. El periodo, que podría ser diario o mensual, el formato y el idioma. Entonces, le damos a guardar y T5 se ha creado. Entonces, ahora cada vez que vengamos aquí, hacemos aquí clic y fíjense que tengo T5. Voy a hacer mensual y vamos a verlo. Y me saldría ese informe. Que como no tengo nada, pues solo me aparece el informe de efectivo porque tengo cero. Pero, vamos, porque no tengo nada en este, pero si no, saldrían todos aquellos campos que ustedes han escogido. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo referente a extractos. Descargas de terceros lo que hace es que sus informes pueden volcarse en estos formatos. Estos son programas. Hay clientes que los usan, hay clientes que no. Simplemente todos nuestros datos se descargan en estos cinco tipos de programas diferentes. ¿De acuerdo? Consultas Flex. Las consultas Flex son para crear informes, igual que antes, a medida. Pero aquí tenemos todavía más campos. Entonces, vamos a abrir una Flex, por ejemplo, una consulta Flex. Entonces, le pondríamos un nombre. Pues, vamos a hacer lo mismo. T5, vamos a poner Prima, por ejemplo. Podemos escoger de nuevo o formato web o texto. La cuenta, podemos escoger el alias o no. Estos de incluir negocios anulados no son negocios, son operaciones que ya se han cerrado. Las tasas de divisas, pues, igual, lo que hace es incluirle el tipo de cambio, pueden incluirlo o no. Y aquí empezaríamos, pues, seleccionarían un periodo, pues, el último día, última semana, de año a fecha, lo que ustedes quieran. O a partir de una fecha, y aquí yo creo que tenemos igual que antes, desde el 23 de enero, de una fecha a otra fecha. ¿De acuerdo? O sea, que la más antigua tiene el 23 de enero, el formato de la fecha, ahora, bueno. Y aquí empezaríamos a escoger qué queremos, ¿de acuerdo? Aquí en modelos se refiere a los modelos de, a las carteras modelos que se pueden crear. Voy a hacer un seminario de ello la próxima semana. Es simplemente, pues, crear eso, carteras modelos con diferentes acciones y así podrían trabajar siempre sobre ellas, como una especie de constructor de estrategias. Por ejemplo, no me voy a parar aquí. Y vamos a información de la cuenta. En todos ellos van a tener lo mismo. O sea, que yo voy a desplegar un par de ellos y después ustedes simplemente prueben, ¿de acuerdo? Prueben que no pasa nada. Entonces, podríamos escoger el alias de la cuenta. Podríamos escoger la moneda. Y podemos escoger, por ejemplo, cuando fue abierta. ¿De acuerdo? O sea, que en esta Flex Query van a aparecer estos campos. Podemos escoger, por ejemplo, aquí en extracto de fondos, podemos volver a escoger todos estos. Pero aquí lo que haríamos, fíjense, que tengo para poner el tipo de activo, el símbolo, el nombre que tiene, la descripción, los códigos CONIC, el código CUSIP. O sea, que digamos aquí lo que le van a salir son sus posiciones con todas estas campos. Y así, ¿de acuerdo? O sea, que más ustedes irán en muchísimos campos que se van repitiendo. Lógicamente no los tienen que repetir. Pero lo que harían es simplemente coger, por ejemplo, aquí el nivel de detalle, el día que se ha abierto la posición, etc. Van escogiendo ustedes campos y simplemente como antes lo incluimos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, este campo lo que hace es distinguir, si tuvieran varios usuarios en la cuenta, distinguirían qué usuario abrió la posición en concreto. ¿De acuerdo? O sea, que saldría el usuario 1, el usuario 2, el 5, como ustedes le llamen. ¿De acuerdo? O sea, que una vez que escojan los campos que quieran, ya ven que hay muchísimos, es un poco a su gusto. Por ejemplo, darían simplemente, harían clic en guardar consulta. Vamos a escoger, por ejemplo, mes pasado, para no complicarnos. No me dejaba, salía ahí en amarillo. Vamos a guardar consulta. Y aquí la tenemos. Con lo cual, ahora, cada vez que quiera verlo, simplemente la daría a ejecutar. Exactamente igual que antes, no me va a salir nada, no me voy a complicar. Bueno, se descargaría aquí. No sé si lo podré ver. Ah, ese es el de antes, yo creo. No, no me sale. No me sale porque no tengo absolutamente nada. Pero, bueno, a ustedes les saldría, lo descargarían, podrían editarlo, podrían borrarlo. ¿De acuerdo? Esas son las consultas Flex, que son consultas más complejas y pueden ustedes poner más campos. En informes en lote, si requirieran información que es muy grande y muy pesada y no se puede descargar sobre la marcha, simplemente lo requieren aquí y les saldría cómo está el estado de la solicitud. ¿De acuerdo? Yo ahora mismo no tengo ninguna solicitud, pero saldría ahí. Y estos son los modelos que hablaba antes, que se están creados para asesores, pero bueno, son carteras modelo que pueden ver. En confirmación de operaciones, pues exactamente igual, podrían hacer informes y consultas Flex. Tampoco me voy a parar mucho más, simplemente personalizan los campos y rangos. O en las consultas Flex, pues igual que antes, crean una y cogen esos extractos. Aquí simplemente las operaciones, no saldrían nada más. En Portfolio Análisis, esta es una herramienta que está hecha sobre todo para los asesores y es un poco para hacer como un análisis de las carteras, de cómo va la evolución. ¿De acuerdo? O sea, que aquí tendrán los informes predeterminados, que vienen por fecha, etcétera, o pueden crear un nuevo informe. En ese nuevo informe, pues escogen de nuevo todos los campos que quieran escoger, lo guardan, etcétera. Y en estos informes lo que se hace, por ejemplo, si vamos a crear informe personalizado, tienen la forma, tienen la manera de comparar el rendimiento de su cartera con un referente en particular, pues sea el SP500, el IBEX 35, no sé, el FUTSI, cualquier índice. Pueden crear nuevos índices y van aquí a crear índice y simplemente los cogen aquí. ¿De acuerdo? O sea, que podrían escoger más de un referente. Entonces, cada vez que lo escojan, su cuenta va a estar comparada con ellos. O sea, que aquí tienen, yo no sé si tenemos, yo creo que más de 60 índices. Aquí tienen todos los Dow Jones, los Eurostox, FUTSI, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Como les decía, este es un informe para que quede como bonito para los asesores. Si volvemos aquí a informes, vamos a volver a ejemplos, al menú inicial de ejemplos. Aquí pueden ver ustedes ejemplos de lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Tanto de las confirmaciones de operaciones como de las carteras modelos. Por ejemplo, en Portfolio Análisis, vamos a ver este rápidamente. Y este sería el aspecto que tiene el Portfolio Análisis, ¿de acuerdo? Esto sería, por eso les digo que esto es como una especie de presentación para aquellos que tengan, que gestionen diferentes cuentas. Pero también puede servir para ustedes. Ustedes ven aquí, pues eso, la parte de su cartera que tienen en acciones, en opciones, en futuros. Es como una presentación en plan profesional y bonita, pues un poco de todo. Aquí está todo lo que tienen en la cartera, la cantidad, el precio de cierre del periodo que escojan, el valor, lo que les ha costado, lo que llevan ganado, etc. ¿De acuerdo? Es bastante amplio, no voy a seguir, pero bueno, hacia el final aparecería su comparación con… Aquí, por ejemplo, están comparando esta cartera durante un año con el SP500, con el EFA y con el BT. ¿De acuerdo? O sea, que estos son el rendimiento de esta cartera en particular y este es el rendimiento de los otros símbolos. Pues para que vean que aquí en media, pues esta cartera ha tenido muchísima mejor rentabilidad que los índices. ¿De acuerdo? Voy a cerrar esto. Y bueno, igual, pueden echarle un vistazo a… Esto es como más… Como una foto. Es muy sencillito y… Pero bueno, véanlo ustedes mismos. ¿De acuerdo? Vamos a volver atrás. En análisis de costes de transacción, aquí lo que les da… Entonces, esto es para que ustedes vean. Yo, de nuevo, como no tengo operaciones, vamos a ver… Vamos a ver… Lo que… No, no hay nada. Yo no puedo ver nada. Pero vamos a ver aquí… Vamos a ir aquí atrás. Y vamos a ir otra vez a ejemplos. Y aquí en el análisis de coste de transacción… No es aquí… No, no es aquí. No lo tenemos aquí de coste de transacción. No, no lo tenemos aquí. No tenemos aquí ejemplos de los de coste de transacción. Básicamente, lo que hacemos en este análisis de coste de transacción es que le salen las operaciones que han hecho con todo el coste y le sale comparado con otras operaciones que se han hecho al mismo tiempo o en un rango de tiempo alrededor de la suya en el mercado. O sea, que van a ver si la suya se ha… Van a comparar si su operación en concreto se ha realizado a mejor precio y ha sido mejor que las otras. O sea, que digamos esto ya es muy, muy, muy… Muy para ver muchas cosas en detalle. Pero, bueno, lo que ven ustedes un poco es qué bien han hecho ustedes la operación en el mercado comparado con otras operaciones. Si realmente han entrado ustedes en el mercado y en el precio, en el momento justo, en el momento oportuno. ¿Vale? Básicamente. Riesgo. Aquí sí que tenemos en los ejemplos los de riesgo. Esta podría ser interesante… Aquí. Vamos aquí. Riesgo. Riesgo. Aquí en riesgo tenemos garantía, prueba de estrés y dolor en riesgo. En garantía es la famosa margin call. O sea, que si ustedes en algún momento tienen una llamada de margen o le liquidamos o no les da a ustedes tiempo de reaccionar y le liquidamos operaciones, aquí pueden ver qué ha pasado. ¿De acuerdo? O sea, que aquí pueden ver habitualmente desde el día anterior y aquí pueden ver qué ha pasado con su… Vamos a ver si me sale algo. Si no lo vemos el ejemplo en… De nuevo no saldrá nada. Ah, está aquí. No me sale nada. Pero básicamente lo que va a salir es su posición en acciones, en futuros, en CCDs, el valor, el margen inicial, los fondos que tenían… O sea, que aquí van a ver por qué estaban en un problema de margen. ¿De acuerdo? Si vamos a los ejemplos y vamos aquí a margen, vamos a ver, por ejemplo, esta, que es la Regte, que es la que utilizan los clientes. Pues, si os enseña aquí con valores, pues esta cuenta tenía un exceso de liquidez este día de este dinero. Pero si en algún momento… Aquí, por ejemplo, tenemos separado para acciones, por cada acción, el margen de mantenimiento, etc. Si en algún momento tuvieran una llamada de margen o una liquidación, aquí podrían ver qué es lo que estaba fuera de margen. ¿De acuerdo? O sea, que yo creo que este informe es importante. En prueba de estrés, lo que hace es compararle… Aquí escogen la cuenta. Lo que hace es compararle sus posiciones y… A ver si sale algo. Aquí me sale… Aquí… Aquí yo no tengo nada. Pero básicamente cogen sus posiciones y lo que hacen es pueden hacer una simulación de cómo sufriría su cartera si sus valores cayeran un 20, un 30, un 10% o se aumentaran un 10, un 20, un 30%. Digamos que esto les da un entorno simulado de si nos enfrentamos a diferente volatilidad, qué riesgo tiene su cartera, cómo iban ustedes a… O cómo su cartera iba a cambiar el valor. De acuerdo. Si volvemos aquí a estos informes, volvemos atrás, en el estrés test, aquí tienen el informe… Bueno, pues sale poco más… Ah, bueno, sí que sale más. Aquí sale… Pues cómo saldría. De acuerdo. Si cayera un 30%, su cartera, etc. Si aquí escogemos que caiga en vez de un 30% a un 20%, pues de nuevo saldría toda la pérdida de la cartera general y cómo sufriría cada una de las posiciones. En este caso, bien, estas son opciones de Apple, etc. O sea, que digamos que aquí pueden ver ustedes un poco un escenario en el peor de los casos o en el mejor de los casos cómo reaccionaría su cartera. De acuerdo. Bien. En valor al riesgo, pues yo creo que es algo muy similar. Y sí, esto es como la variación histórica. Esto es lo que hace estadísticamente. Cogen las volatilidades y lo… Vamos a ver, vamos a ir aquí atrás y vamos a ver un ejemplo. Voy a cerrar esto porque si no después me lío con tanta pantalla. Y es un rollo y tenemos aquí muchas pantallas abiertas. En valor al riesgo, por ejemplo, pues igual aquí lo que les va a dar es las variaciones históricas de los precios y tiene un poco cómo sufriría también su cartera. De acuerdo. Bien. Vamos a seguir porque me estoy liando mucho y se me va a ir el tiempo. Impuestos. Esto de optimizador fiscal, formularios de impuestos, etcétera, está básicamente… El optimizador fiscal sobre todo está pensado para Estados Unidos. De acuerdo. Entonces, formularios de impuestos sí que pueden sacar… Yo lo he visto esta mañana aquí. No tengo aquí los informes, no tengo ejemplos de impuestos, pero si vamos aquí al informe… Bueno, aquí sí que le explicaría… No lo he visto esta mañana un poco mejor… Bueno, son estas cosas que ahora que lo tengo que encontrar no lo encuentro. No lo encuentro. Pero bueno, lo que le explica es los modelos que lo encontraré. Si alguno está interesado, dígamelo y se lo envío. Pero si no, vamos a volver a donde estamos aquí. En impuestos, en estos formularios, lo vi esta mañana en alguna de las guías, le van a salir los impuestos, los formularios que son para cubrir. Entonces, en teoría deberían de salir también… No me sale nada. Deberían de salir también para no residentes en Estados Unidos. O sea, que le debería de salir pérdidas y ganancias y dividendos. También es cierto que he escuchado de algún cliente como que estos informes no están muy completos. No les cuesta nada sacarlos. Cuando les toque hacer la declaración de la renta o el impuesto de sociedades o cualquier impuesto que ustedes presenten, pruébenlo, le hallan a formularios de impuestos y vean qué formularios les salen. Si no es lo que ustedes necesitan para la declaración de la renta de su país en concreto, creen un informe de actividad. Yo es lo que le digo siempre a mis clientes. Si por aquí, si formularios de impuestos, la información, básicamente lo que ustedes necesitan es pérdidas y ganancias y dividendos. Si no es completo, pues ¿por qué eso? Porque está hecho y coge los… Porque en cada país hay una fiscalía diferente. Igual en Estados Unidos hay unos determinados hechos que son sujetos a impuestos en otros países. Entonces, no vayan a actividades y en actividades, en extractos o en consultas flex, escojan esos campos que son relevantes, que básicamente son las operaciones que hacen en el año natural con las pérdidas y ganancias que tengan de ese año y los dividendos. Básicamente es lo que, por norma general, es tasco de impuestos en cada país. ¿De acuerdo? O sea, que aquí no me voy a liar más porque esto es como muy dedicado a los Estados Unidos. Y en ajustes, lo que hacemos son los ajustes de entrega. O sea, que ustedes pueden decidir cómo reciben estos informes si quieren recibirlos, pues diariamente, si los quieren recibir por e-mail, si quieren simplemente recibir una notificación de que su informe ya está. Entonces, vamos a ir uno por uno. Por ejemplo, en extractos de actividad y en los informes de operación, que son estos dos puntos de aquí. Aquí podrían escoger o recibir una notificación simplemente por e-mail diciendo ya tiene usted su informe disponible. O en el servicio de atención, o sea, en la pestaña que vemos al principio del centro de mensajes, lo podrían recibir ahí. O pueden recibir un e-mail notificándolo y a la vez con un archivo adjunto con el informe en concreto. ¿De acuerdo? Y aquí, pues exactamente igual. Pueden decidir recibir siempre por e-mail. Este FTP es más bien para profesionales, pues brókeres y asesores. Si lo quieren encriptado, exactamente igual. Y aquí, pues, por ejemplo, saldrían los informes que yo tengo creados y personalizados. O sea, que yo aquí escogería que me llegue por e-mail todos los días este informe en concreto. ¿De acuerdo? Y simplemente harían enviar. Aquí también, algo más relevante, las alertas SMS. Estas alertas, es importante también porque les van a llegar las alertas que ustedes creen en la TWVS. Ustedes configuran aquí cómo le llegan. Entonces, hacemos clic aquí en alertas. Y yo, por ejemplo, tengo que me llegue por e-mail. Pero si quieren crear, si quieren que las alertas le lleguen por SMS, hacen clic aquí. Escribe la dirección de SMS de su teléfono, enviar y ya está. Y le llegarían las alertas de la TWVS. ¿De acuerdo? Aquí exactamente igual que vimos antes, pero en vez de para los extractos de actividad, aquí configurarían cómo quieren que le lleguen las consultas Flex. Pues, igual que antes, e-mail, FTP o encriptados. ¿De acuerdo? Aquí sale la única que yo tengo personalizada, la única Flex Query. Y simplemente haría aquí clic para que me llegue esa entrega. Y exactamente con, esto es con la actividad, esta es la confirmación de operaciones que ya vimos que tenía una Flex Query. Y con el porfolio análisis, pues, exactamente igual. También lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Este servicio WebFlex realmente es para que ustedes, sin tener que entrar en el menú gestión de cuenta, vean sus informes en internet. Exige unas claves y demás. Realmente no creo que sea de gran utilidad para ninguno de ustedes. Y en servicios de terceros lo que harían es que sus informes lleguen en estos proveedores de informes, que es más o menos lo que vimos antes, pero son otros diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, no me voy a parar más en informes, que yo creo que ya me he liado mucho aquí. Vamos a ir a fondos. En fondos, lo primero que podemos ver es el historial de transacciones. Como les expliqué antes que salía ahí, esta mañana he hecho una notificación de ingreso. Aquí salen los últimos 10 días. Si muevo esto, me saldrán como mucho las transacciones en los últimos tres meses, en los últimos 90 días. ¿De acuerdo? ¿Cómo creamos una transferencia de fondos? Para aquellos que empiecen a negociar con nosotros o que acaban de abrir la cuenta o quieran enviar más fondos, siempre, 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 siempre tienen que hacer un aviso de transferencia. No envíen el dinero sin hacer esto. Porque si lo envían porque lo enviaron hace tres meses y ya tienen el número de cuenta y nosotros no sabemos que envían el dinero, no se le abona, queda pendiente. ¿De acuerdo? O sea, que tenemos un vídeo corto en el que explico cómo hacer la transferencia de fondos, pero vamos a verlo. Hacemos transferencia de fondos. Aquí escogemos qué queremos hacer, si depósito, si retirada, si una transferencia interna entre cuentas ha de coincidir el titular. O sea, que si ustedes tienen una cuenta individual y una conjunta, no pueden hacerlo por aquí. Pero si tienen dos individuales a su nombre, sí pueden hacerlo. Y esto es simplemente, esto es una tercera, es una retirada para un tercero que no es habitual y es bastante compleja. Requiere cumplimiento, no vamos a meternos en ello. Voy a hacer un ejemplo de cada, voy a hacer un ejemplo de depósito y voy a hacer un ejemplo de retirada. ¿De acuerdo? En el ejemplo de depósito, escogemos la moneda. Es fundamental que la moneda que escojan, la cantidad y que pongan el beneficiario, es fundamental que lo hagan para que llegue el dinero a buen puerto. De acuerdo, si no, de nuevo, no se le abona, queda pendiente. Vamos a escoger, por ejemplo, euro, pero podríamos escoger dólar o podríamos escoger peso mexicano, etcétera. De acuerdo, vamos a escoger, por ejemplo, euro y sale el método. En general, el único método que hay es cable, que es transferencia. Aquí pueden escoger la información salvada previamente. No tiene ninguna utilidad porque ustedes inician la transferencia. Da igual que nosotros nos den los datos de su banco porque nosotros no los utilizamos. De acuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, si son residentes allí, sí que podemos retirar dinero de su cuenta si nos lo indican. Pero, por ejemplo, en otros países esto no está disponible, solo es para Estados Unidos. Con lo cual voy a hacer simplemente no. Aquí ponen la cantidad, eso es fundamental. Voy a poner que envío 5.000 euros. De acuerdo. Estos campos con el número de cuenta del banco, fíjense que es opcional. No tienen que cubrirlo, no nos hace falta. Lo que sí nos hace falta es que creen aquí un nombre. Da igual el cual, yo voy a poner segunda transferencia. ¿Vale? Bien. Entonces, lo único que ahora tengo que decir es si esto es una transferencia periódica. En general es no. Y vamos a hacer salvar, guardar y continuar. Ah, ya tengo esto. Pues voy a poner tercera. Soy muy original. Siempre pongo lo mismo. Tercera transferencia. Ahí estamos. Bueno, esto es la notificación de depósito que ustedes han hecho. O sea, que aquí ven el número de cuenta al que ustedes tienen que enviar el dinero. Y como les decía, da igual que tengan este número guardado de una vez para otra. Siempre, siempre, siempre hagan la notificación. Necesitamos saber quién nos envían dinero, qué moneda nos envían y el importe que nos envían. Fundamental. Si no, les queda pendiente. Tienen que crear un ticket, atención al cliente, va a hacer que todo se retrase. Háganlo bien desde el principio. No me canso de insistir. Y otra cosa que es fundamental, absolutamente fundamental, es este campo. Para beneficio de. Aquí sale el número de cuenta y el nombre de la cuenta. Es fundamental. Si ustedes mandan una transferencia y no ponen que los beneficiarios son ustedes con su número de cuenta, la transferencia no se abona, porque nosotros necesitamos saber y poner en su cuenta su dinero. Nosotros tenemos el dinero de los clientes segregados y es fundamental que sepamos quién nos envía el dinero para asignarlo a su cuenta. Si no, pendiente. Y volvemos otra vez a está pendiente, no se abona, crean un ticket y todo el lío que siempre implica hablar con atención al cliente. ¿De acuerdo? Bien, esto es para una retirada, para un depósito, perdón. Podemos hacer una retirada. Iríamos al mismo sitio, transferencia de fondos. Y aquí, en vez de depósito, haríamos retirada. ¿De acuerdo? Otra cosa que es fundamental y que quiero que tengan en cuenta. Ven que yo aquí tengo simplemente libras esterlinas y estoy a cero. ¿De acuerdo? Porque, bueno, esta cuenta está en moneda base libras esterlinas. Si ustedes tienen una cuenta de margen y ustedes tienen todo su dinero en dólares y quieren retirar euros, le vamos a dejar retirar euros. Pero se va a quedar en negativo en euros. ¿Por qué? Porque nosotros le permitimos retirar euros y con la base, con la garantía de sus dólares. Esto, si resulta que ustedes cierran la cuenta, es un problema. Porque no pueden cerrarla, porque le queda negativo, porque si un día para otro, una semana para otra, o cuando ustedes se den cuenta de lo que han hecho, habrán perdido o ganado. Igual han ganado en el tipo de cambio, pero igual han perdido en el tipo de cambio. Y esto crea problemas. O sea, que si quieren retirar la moneda, estén súper seguros que ustedes tienen la moneda. ¿De acuerdo? O sea, que aquí le pone claramente, claramente, lo que tienen para retirar. Y le pone claramente que estamos asumiendo que tienen préstamo. ¿De acuerdo? O sea, que tengan claro que si aquí pone el efectivo que tienen, es ese efectivo. Porque este efectivo es contando con su crédito. ¿De acuerdo? No cometan ese error. Recojan la moneda que tienen. Y si no tienen, si tienen dólares y quieren retirar euros, cambien el dinero primero. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Bien. Retiramos. Vamos a poner, bueno, voy a dejar libras. Yo no voy a poder retirar nada, pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, euros. Aquí, por ejemplo, en euros, sí nos da la opción de hacer una cepa o una transferencia. ¿De acuerdo? Voy a dejar transferencia. A sus efectos es lo mismo. Los datos de cuenta nos lo tiene que dar exactamente igual, que será en esta pantalla en la que introduzcan los datos de su cuenta. Bien. Entonces, aquí escoge dónde quiere que nosotros le enviemos el dinero, sea su banco, sea otro broker, etcétera. No estoy segura de que todo esto funcione en Europa. ¿De acuerdo? Digamos que esto es todo lo que tenemos para todos los países. Habrá países en los que se pueda mandar a un fondo de inversión. Habrá países que no. ¿De acuerdo? Banco. Vamos a escoger. Vamos a escoger el país. Voy a escoger, por ejemplo, España. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir, no sé si aquí lo tienen en castellano, no. Aquí, ups. España. Y aquí ya le ponen los datos. O sea, que aquí tienen que poner su IBAN, que empieza por ES y después son, creo recordar, 22 dígitos. Y aquí el SWIFT de su banco. O sea, que ustedes cuando tengan un número de cuenta va a ser posible que encuentren su IBAN y su SWIFT. Seguro. Y aquí, pues, le dan otro nombre. Yo aquí, como no voy a introducir nada, no voy a poder seguir. ¿De acuerdo? Pero simplemente introduzcan los datos de su banco, llámenle como quieran, guárdenlo, por ejemplo, Banco Santander, imagines, o BDVA, por decir algo. Hacen continuar. Y estos datos sí que ya en el futuro, cuando hagan más retiradas y las quieren hacer a este banco, ya no tendrían que volver a hacerlo. Si no, crearían otro. No tienen por qué retirar siempre el dinero. Recuerden que tienen una retirada al mes gratuita. ¿De acuerdo? Bien, esto con respecto a fondos. Y para saber si lo han hecho bien o no, nos vamos a historial de transacciones y aquí ahora mismo debería de tener dos. Una de 10.000 y otra de 5.000. ¿De acuerdo? Bien. Transparencias de posiciones. Esto es si ustedes quieren traer posiciones, acciones, futuros, opciones y lo que sea, de otro broker a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, estos son para Estados Unidos y Canadá. Nosotros iríamos aquí a transferencias internacionales. Aquí haríamos depósito. Yo creo que sí, es lo único que deja, depósito. Y en instrucciones vamos a crear una nueva instrucción. ¿De acuerdo? Yo no tengo ninguna. Por eso, si tuvieran ustedes creadas de antes, les saldrían ahí. Escriben el nombre de la instrucción. No sé, acciones, por ejemplo. Y aquí, pues, escogerían su banco. Es una lista enorme, pero aquí buscarían el banco en el que ustedes nos ven. Yo creo que casi todos están. Tenemos aquí BBVA, BNP Paribas, Caixa. Bueno, casi todos están aquí. ¿De acuerdo? O sea, que tendrían que encontrar el suyo. Si a veces pasa que un banco tiene como broker a otra entidad. O sea, fíjense, porque a veces eso, ustedes trabajan, no sé, con Bank Inter y resulta que el custodio es ING, o por decirle un ejemplo, no tengo ni idea, ¿eh? Pero piensen en eso. Y exactamente igual que antes, el número de cuenta con su broker o banco, el titular, que tienen que ser ustedes, lógicamente, tipo de cuenta, si es individual, si es una empresa. Y exactamente, bueno, cubrir esto, la dirección, etcétera. Y simplemente, pues, seguir adelante. Si lo tienen con margen, si no, bueno, simplemente cubrir estos datos. Y nosotros le pedimos esos fondos. ¿De acuerdo? Y en instrucciones, simplemente, por ejemplo, en las retiradas de antes, podrían crear las instrucciones cuando quieran, las dejan ahí guardadas. Podrían cambiar las transferencias periódicas que vimos antes, si las tuvieran o no. Y aquí, pues, eso, si quieren, deposiciones o liquidaciones, simplemente es para guardar instrucciones, o sea, para guardar los datos bancarios, no para realizar la transferencia. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a gestionar cuenta. Este es uno de los menús más importantes también. En gestionar cuenta tenemos información de la cuenta, detalles. Tenemos los detalles de la cuenta. En los detalles de la cuenta pueden editarlo todo, fíjense, pueden editarlo. Aquí tienen, básicamente, los detalles de nombre, dirección, teléfono, etcétera. Aquí en la cuenta, pues, aquí podría cambiar la cuenta de margen, pero, bueno, mejor hacerlo en otro sitio donde lo voy a explicar. Aquí están los permisos de negociación. Si quisieran cambiar los permisos, harían clic en editar. También lo pueden hacer en otro sitio que les voy a explicar después, pero aquí podrían hacerlo. Esto es su calificación a efectos de datos de mercado. Todas las personas físicas deberían, que no sean profesionales, deberían estar como no profesionales. ¿De acuerdo? Pueden cambiar el email, pueden cambiar la moneda base, que también les explicaré cómo cambiarlo. Lo pueden hacer aquí. Y esa información regulatoria, pues, si ustedes lo vamos a abrir, pues, si trabajan para, como, por ejemplo, en mi caso, que trabajo para una entidad que es un bróker. O sea, que aquí, básicamente, sería eso. Si no trabajan para ningún bróker o banco, pues, tendrán no en todo, pero si no, tendrían. Y aquí es para cambiar la información financiera. Si cambian, por ejemplo, sus objetivos de inversión o si cambian, imagínense que antes no podían hacer, yo qué sé, Forex porque no tenían suficiente capital, pues, aquí lo cambian todo. ¿De acuerdo? Aquí es donde pueden editar toda su información. Esto con lo que se refiere a detalles. En perfil de la cuenta van a salir todos los usuarios. Yo ahora mismo solo tengo un usuario, pero imagínense que quieren crear un usuario simplemente para enviar fondos o retirarlos. Quieren crear un usuario simplemente para informes. Imagínense que quieren crear un usuario para su asesoría para que acceda a informes y lo vea. Aquí podrían ver los usuarios y modificarlos. Aquí, básicamente, lo que hacen es modificar los datos personales. Aquí pueden crear, imagínense que es la asesoría, pues, pueden crear una dirección de correo diferente, etcétera. ¿De acuerdo? Información financiera es lo que vimos antes. No lo voy a volver a ello. Información regulatoria, ya lo vimos antes. No voy a volver a ello. Esto es para profesionales, no es para nosotros. Nos olvidamos. Y la información fiscal es donde ustedes cambian el WV8. ¿De acuerdo? Imagínense que dejan de ser residentes en un país y son residentes en otro. Simplemente le darían a actualizarlo. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a hacer, pero aquí, pues, o cambiarían su dirección, etcétera. ¿De acuerdo? En ajustes, aquí en ajustes, en configurar cuenta, cambiamos la divisa base. La divisa base simplemente a efectos informativos. Todas las posiciones en la moneda en la que negocien saldrán contravaloradas a la moneda base, con lo cual, a efectos lo que vimos antes de generar informes para la declaración de la renta, etcétera, tendrán todo contravalorado. No tienen ustedes que hacer el cambio. En servicios institucionales no están nosotros tampoco. En tipo de cuenta, aquí pueden cambiar. Si tienen una cuenta de efectivo, la pueden cambiar a cuenta de margen o a cuenta de porfolio. Si tienen una cuenta de margen, como es mi caso, no podemos ir nunca, volver para atrás a efectivo, pero sí podemos cambiar entre la recta y la porfolio. La porfolio es una cuenta de margen en la que tienen que tener como mínimo 110.000 dólares o equivalente en otra moneda. ¿De acuerdo? O sea, que es una cuenta específica y ese es el mínimo que tiene que tener. Y aquí a mover este soles fondos. Esto es importante porque básicamente todos los fondos o todo lo disponible va siempre a la parte de acciones. Como veíamos aquí al principio, vamos a ir aquí un momento. Todo su dinero se va a colocar siempre aquí en el tramo de securities, que son acciones, opciones. Si nos autorizan a mover fondos, significa que cada vez que ustedes negocian futuros, si no tienen disponible en futuros, nosotros podemos coger margen de acciones. O sea, que vamos a ir otra vez aquí. Ajustes, configurar cuenta y mover exceso de fondos. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo que no, pero aquí pueden mover todos los fondos en su cuenta de acciones o en su cuenta de commodities. O sea, que si ustedes hacen muy a menudo futuros, pues les interesará tener siempre disponible en su cuenta de futuros, que es la que nosotros llamamos cuenta de commodities. ¿De acuerdo? Bien. Tarifas. En tarifas lo que hacen ustedes es coger la estructura de precios. Tenemos básicamente separado en acciones, que pueden escoger la fija y por niveles, y en futuros que pueden escoger la fija y por niveles. Ustedes escogen la que quieran. Vamos a ir un momento. Aquí iríamos a precios. En precio iríamos a comisiones. Y aquí ustedes pueden comparar, por ejemplo, en acciones, qué prefieren si la fija o por niveles. Por ejemplo, si vamos a fija, aquí tendrán lo que cuesta en Estados Unidos, lo que cuesta en Europa, etc. Es allá ustedes, ustedes escogen lo que quieran, y en futuros exactamente igual. Para opciones, para Forex, para CPD, solo tenemos una estructura. O sea, que ahí ustedes no escogen. Pero aquí sí pueden escoger. Pueden cambiar cuando quieran, cogen los cambios al día siguiente. Móvil. Lo que les permite el móvil es que puedan entrar en los dispositivos móviles sin contraseña, pero no pueden negociar. Solo pueden ver cómo está su cuenta. ¿De acuerdo? O sea, que aquí simplemente pueden ver su cuenta, pero no negociar. Yo es lo que tengo, porque yo no negocio, pero si ustedes se negocian, pues probablemente lo más normal es que lo anulen. ¿De acuerdo? Cuenta simulada ya no hace falta. Antes se pedía la cuenta por ahí, ya no hace falta. Alias de cuentas es lo que les explicaba antes. Cuando veíamos aquí las cuentas que salía este alias, lo pueden cambiar. Pueden poner, no sé, cuenta azul, cuenta verde. Sobre todo si tienen una cuenta solo, pues da igual. Pues ya en varias cuentas pueden poner cuenta de acciones, cuenta de futuros, como ustedes. Es como eso, como el mote de la cuenta. ¿De acuerdo? Y aquí, si algún día deciden cerrar la cuenta, pues la cerraría. Configuración de operación. Aquí veríamos los permisos de mercado, que ya les expliqué que se podían ver también en cuenta, información de cuenta, detalles. ¿De acuerdo? O aquí. Aquí simplemente cogen los permisos de negociación. Tendrían que coger, yo los tengo ya todos marcados, pero en principio, si no los tuviera, pues tendría que escoger marco aquí y marco global. Entonces, podría empezar a negociar futuros sobre acciones a nivel mundial. Revísenlos. A veces los clientes no pueden negociar y es porque no están correctamente dados de alta los permisos de negociación. Revísenlos antes de empezar a negociar. Harían continuar. Habitualmente al día siguiente están aprobados. ¿De acuerdo? Esto, si necesitaran revisar su información financiera, que es lo que vimos antes, no. En mi caso, hacemos continuar y simplemente al día siguiente, bueno, aquí tendría que aceptar acuerdos porque es algo que no tenía. Esto no se olvide de hacerlo porque hasta que no hagan todo, no le coge los cambios. Entonces, hacemos salvar y continuar y simplemente ya aparecen todos aprobados o le aparecerán pendientes y ahí ya debajo le pone que los que están pendientes son 24 horas. ¿De acuerdo? No en mi caso, pero sí podría ser en el suyo. Datos de mercado. Aquí es donde ustedes se suscriben a los datos de mercado en tiempo real. ¿De acuerdo? Los mercados cobran los datos. Yo soy no profesional. Fíjense, sean no profesionales. ¿De acuerdo? Porque hay mercados que son sensiblemente más caros, los datos de profesionales. Los mercados cobran meses enteros. Da igual que se suscriban a mitad de mes, no prorratean. Entonces, dependiendo de los mercados que ustedes quieran negociar, pues irían a Norteamérica, Europa o Asia. ¿De acuerdo? Este Code Booster nosotros le damos a la vez 100 líneas de cotizaciones. Si quisieran más de 100, tendrían que comprar este paquete. ¿De acuerdo? Pero en principio, 100 líneas. Aquí, por ejemplo, el US Bundle Value Bundle le va a dar todas las acciones índices y el nivel 1 de futuros en Estados Unidos. Esto cuesta 10 dólares, pero si su cuenta genera más de 30 dólares al mes, se lo devolvemos. No se lo cobramos. ¿De acuerdo? Fíjense que todo lo que está subrayado es un menú que le va a dar explicaciones sobre qué es. Entonces, pues si ustedes trabajan todo Estados Unidos, pues probablemente les salga más barato cogerse el US Bundle que coger mercado a mercado. ¿De acuerdo? Y si hacen ustedes, por ejemplo, opciones, esta es donde se ven las opciones. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, quieren ver Europa, aquí tenemos Euronex, aquí tenemos la Bolsa de Madrid, Inglaterra, Suiza, etc. ¿De acuerdo? Y este es el nivel 2 que lo que hace es darle la profundidad en el mercado. ¿De acuerdo? Bien. Simplemente escójanlo, hagan clic en Continuar y acuerden que cada vez que hagan una modificación, hagan un Continuar, por favor, vayan hasta el final, que vean que no hay nada más que hacer clic, que ya se ha acabado. ¿De acuerdo? Ya está. Aquí yo ya he terminado. Bien, en investigación son las suscripciones a fundamentales, datos fundamentales, Reuters, Dow Jones y analistas, o sea, opiniones de analistas. Aquí tienen todos ellos. Todos tienen un mes gratis de suscripción, como los mercados, meses naturales. Con lo cual, si quieren disfrutarlo, apúntense el día 1 y antes de que acabe el mes, hagan clic otra vez y desuscríbanse, porque lo van a seguir disfrutando todo el mes, pero no van a pagar por ello. Acuérdense de darse de baja. ¿De acuerdo? Y aquí tienen todos los analistas y todas las fundamentales y noticias que damos. ¿De acuerdo? Ahí que se pueden suscribir. En información de IG, esto es lo que ahora parece, no sé si me habrán fijado ustedes, en la TWVS, es el FYI, que son notificaciones que además de salir en donde vimos antes, en el menú del principio, salen en su TWVS. ¿De acuerdo? O sea, que en su TWVS tienen habitualmente, además cuando entran, lo van a ver en rojo, y todos los emails referentes a acciones corporativas, etcétera. Aquí ven todo lo que ustedes escogen, qué quieren o qué no quieren que le aparezca. Y esta, lo que hacen es que se le notificará no solo aquí, pero en la TWVS. Y en alertas, pues es lo que vimos antes en informes y ajustes que ustedes creen en alertas. A veces están repetidas y pueden llegar ustedes al mismo menú por diferentes días. Seguridad. Restricciones IP. Esto es por si ustedes quieren restringir determinadas IPs. Esto igual es un poco complejo, pero no me voy a detener mucho en ello. Simplemente, pues, si quieren ustedes que solo se conecten a su TWVS desde un IT en concreto. Aquí cambiarían la contraseña. No tiene nada. Simplemente sale su número de cuenta y la contraseña. Esta, la de la cuenta simulada, ya no tiene sentido porque utilizamos ahora mismo la misma. Cambiamos el correo electrónico, que también lo podríamos hacer en detalles. Y aquí, en sistema de acceso seguro, es donde ustedes dan de alta el dispositivo de seguridad. El dispositivo de seguridad debería de llegarles a casa una semana después de que envíen el dinero. Si no quieren el dispositivo de seguridad, van aquí y seleccionan el darse de baja. De acuerdo. Y aquí, si lo quieren compartir con otros… Si, por ejemplo, entran ustedes en diferentes… Si tienen ustedes diferentes usuarios con la misma persona, lo podrían ustedes compartir. De acuerdo. Por ejemplo, yo este usuario lo querría compartir con otro usuario que tengo a mi nombre. De acuerdo. No lo recomendamos mucho, pero lo pueden hacer. De acuerdo. Y eso es lo que les explicaba antes, que aparece en su móvil. Y suscripción de votos es, bueno, para que ustedes voten aquí, en acerca de… No, información… Aquí, en opiniones de operadores, lo que se hace es que cada cliente va poniendo lo que quieran… Cosas nuevas que… Aquí, no, es aquí. Es en negociación, encuesta de nuevas funciones. Aquí hay gente que va poniendo cosas que quiere que se cambien. O sea, o que se mejoren y ustedes pueden votar. Pues, sí, esto me gusta, esto no me gusta. Y ya ve que aparecen aquí por distintas categorías y ustedes pueden votar. Y ahí es donde ustedes crearían su usuario para votar. ¿Vale? En derechos de acceso es donde ustedes pueden ver los usuarios que tienen o crear nuevos usuarios. Si vamos a funciones de usuario, aquí pueden crear un nuevo usuario. Lo que comentábamos antes, si quieren que sea su asesoría y que vea informes, simplemente pondrían aquí, imagínate, asesoría. Y aquí, pues, le daríamos derechos de ver informes de actividad, de informes de confirmación de operaciones, etc. De acuerdo, entonces, ese usuario no podría negociar, pero sí podría entrar en este menú y solo podría acceder a este menú. De acuerdo, simplemente continuar, etc. No me voy a detener más. Y aquí, en añadir o vincular cuentas, aquí podemos crear una cuenta vinculada. Esto es lo que les explicaba antes de si aquí teníamos diferentes cuentas. Aquí pueden crear cuentas vinculadas a la suya. Puede ser una individual o puede ser una conjunta. Y aquí, por ejemplo, lo que pueden hacer, vamos a cerrar aquí, es mover su cuenta a un asesor o a un broker. O sea, que cuando mueven su cuenta ya está la mover entera, ustedes ya no serán capaces de negociar. Sí serán capaces de entrar aquí con el mismo nombre de usuario y ver qué está pasando en su cuenta y ver sus informes. Pero ya no podrán negociar en la TWVS porque dejarán que toda su cuenta se la negocie un asesor o un broker. Aquí lo que hacen es crear una cuenta nueva vinculada al asesor o al broker que ustedes escriban aquí, el número de cuenta y el nombre. Pero ustedes seguirán teniendo, tendrán como dos cuentas, la que tienen ahora y la nueva creada. Y esta lo que hace es que la cuenta que ya tienen ahora se divide en dos. De acuerdo. Y exactamente igual que antes, una será para su broker en la que ustedes no pueden negociar y la otra en la que sí. De acuerdo. Bien. El mercado de inversores es lo que nosotros llamamos el marketplace. Simplemente aquí buscan servicios, pues si quieren buscar asesores o brokers o agencias de investigación, de educación. Simplemente aquí lo que hacemos es darle a nuestros clientes la oportunidad de publicitar sus servicios y ustedes los encontrarán aquí. No me voy a detener más aquí. Y esto sí que es muy importante, y aquí sí me detengo, que es apoyo y el centro de mensajes. De acuerdo. Si en algún momento tienen algún problema de operativa o algo que no les surja demasiado, creen un ticket. Es lo mejor que pueden hacer. Porque si además las cosas van mal, no se arreglan y ustedes quieren quejarse, esta es la forma de hacerlo. Esta es la forma de que conste de que ustedes se han puesto en contacto con nosotros. Entonces, van a nuevo ticket y van a crear. Aquí escogen la cuenta. Yo voy a escoger, por ejemplo, la primera. Si tuvieran diferentes cuentas, por ejemplo, que hablábamos antes de crear una cuenta para su asesor, lo harían aquí. Y aquí escogerían qué categoría. Pues protección, servicios de cuenta, asistencia técnica, asuntos de negociación. Si ven que alguna, no sé, le ha saltado un stop o algo que quieran ustedes saber. O sobre informes, hay algo que no entiendan. Escogen aquí, vamos a escoger asuntos de negociación. Y aquí sería el estado de la orden o qué ha pasado con mi margen. Escriben, no sé, un breve resumen, un título. Aquí escriben más detalladamente. Esto lo pueden hacer en castellano, perfectamente. Y aquí podrían adjuntar hasta dos archivos. Imagínense que hacen una foto de pantalla o tienen ustedes una duda de un informe. También adjuntarían el informe que han creado y lo pondrían ahí para preguntar. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Ya lo he cubierto todo. Aquí en apoyo, otra cosa, en atención al cliente, es verdad. Hablé del centro de mensajes. También pueden iniciar un chat. ¿De acuerdo? Aquí inician un chat. Imagínense si tienen una duda en ese momento. Lo pueden hacer aquí. Y aquí en contactos lo que hace es, esto está en nuestra página, lo que hace es darle los teléfonos, por ejemplo, para Europa. Este es el teléfono gratuito. Las horas de atención al cliente. Y esto serían las opciones. Esto también, si vamos aquí en español, contacte con nosotros y vamos a atención al cliente, tienen exactamente la misma información. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir la pantalla. Voy a pasar a echarle un vistazo al chat y a ver qué preguntas tienen y responderlas. Y les voy a pedir, mientras yo me leo el chat, por favor, que cubran una pequeña encuesta que voy a abrir. Son tres preguntas, son súper sencillas. Es un minuto. Por favor, cúbranlo. Es importante para nosotros. Voy a leer el chat, despedir el seminario y atender las preguntas. Muchísimas. Voy a abrir la encuesta ya. Por favor, cúbranla. Muchísimas gracias a todos por atender el seminario de hoy. Y simplemente instarles a seguir viendo nuestros seminarios.